9.600 millones de dólares exportados en bienes y 900 millones de dólares en servicios es lo que se registra en lo que va del presente año, según informó Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercado de la Asociación de Exportadores de Guatemala, Hector, enfatizó que dentro de la meta que se tiene prevista para el 2022 es llegar a los 16 mil millones de dólares en exportaciones. Con estas consideraciones, al ritmo al que estamos exportando y contemplando lo que queda del año, pues tenemos proyectado que las exportaciones superen los 16 mil millones este año. Algunos productos y servicios que han mostrado un alto crecimiento, pues tenemos turismo, turismo ha mostrado casi un 200% de crecimiento y ese sector, esa industria es natural que veamos crecimientos acelerados, pues la pandemia frenó la exportación de este tipo de servicios y pues están retomando prácticas, el país está abriendo y con todas las sinergias que se están intentando fomentar, es natural que este tipo de servicios continúe exportándose. Asesorías profesionales es otro de los servicios que ha tenido una mayor importancia y siempre contact center y en BPO que lidera las exportaciones de servicios. Ahora, cuando hablamos de bienes, hemos visto una activación bastante agresiva del sector de vestuario y textiles, sin duda alguna ha mostrado un crecimiento acelerado, ha mostrado muy buenas cifras, es quizá la industria que más agresividad posee en el mercado internacional y acompañando a servicios y textiles tenemos también producto farmacéutico. Sin embargo, explicó que uno de los productos que se continúa viendo afectado en exportaciones es el cardamomo, esto debido a los diferentes mercados que existen y ofrecen los mismos productos. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.